Enfado de las comunidades con Montoro por obligarles a comprar medicamentos más caros a cambio de financiación, la presidenta andaluza acusa al gobierno de haberse quitado la careta y de atacar la sanidad pública. Compromís y Podemos han pedido la comparecencia del ministro. Para la presidenta andaluza el acuerdo es el último ataque del gobierno a la sanidad pública. Que se han quitado la careta, al menos sonrójense, ¿verdad? Y que no se les vea el plumero. Inaceptable para Compromís que pide la comparecencia de Montoro. Evidentemente es un chantaje. Todos paguemos medicamentos más caros, aunque sea a costa de todos, para que se beneficien unos pocos. Una petición de comparecencia a la que se suma Podemos. Es perverso porque además incentiva a las comunidades autónomas a no hacer un gasto eficiente en contra de ellas mismas. Porque el compromiso del gobierno con la patronal farmacéutica obliga a las autonomías a destinar a la compra de medicamentos de marca un crecimiento equivalente al PIB. Estamos apostando por genéricos y por medicamentos biosimilares y por tanto parece que este convenio disuade de tener los mismos tratamientos a un coste menor. No es obligatorio, pero si quieren recibir el dinero del FLA tendrán que firmar. Es del todo inadmisible, que no beneficia en nada al ciudadano y que incluso puede llegar a perjudicarle. El presidente gallego confía en el criterio de Montoro. Siempre ha sido un ministro respetuoso con la autonomía de cada comunidad autónoma y ha sido un ministro que ha ayudado a las comunidades autónomas para llegar a fin de mes. Para Hacienda se trata tan solo de una medida para racionalizar el gasto y sostiene que la adhesión es voluntaria.